Si hay, si hay, si hay, cuáles Y nos vamos con la que sigue Vérense acabando la pachanga Una chinga rato llegando a la casa a ver si de veras Juan Pangel, saludito Uña Mary, que chingada Oye, viejo Hasta Chichihualco, guerrero De los criamores del sol De Tlacololero Aquí presentes Cuáles, cuáles Ándale, se la mandamos Busca perra Los tornecitos folclóricos Para bailar bonito Y vuelven a bailar los muchachos Arriba la cerveza Cerveza, cerveza, cerveza Busca perra Oye ¿Dónde andas, Maiso? Para la raza de caballo De aquel lado, compadre A toda la receta que andan transmitiendo en vivo Ahí lleva el plazo que ven, muchachos Ahí tiene ganas Ánimo, Cleone ¿Dónde andas, Maiso? Órale El suenecito que le dio la vuelta al mundo El son de Tlacolodero, viejo De los bandecitos folclóricos Cien por ciento Busca perra Y arriba en la región centro de Guerrero, muchachos Oye, oye Y arráncame esa motocicleta, compadre ¿Cómo es el pasito? Se lo saben, se lo saben, se lo saben Y arranque de crán Y arranque de crán Y eso Y arriba Guerrero Arriba Salpaplaua ¡Claro! ¡Claro! Corales Salucita, saludita de la abuela Salucita Y muevele, 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 bonito Báilete, báilete, báilete Y qué bonito Es la cosa chica, qué bonito es la música Albo Qué chulado, oiga Baila de corazón A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Que se escuche un desmadre Más fuerte, cabrón, parece que andamos pedos Que se escuche un desmadre Tiembló la tierra, viejón Bájale ¿Te cambian, viejón? Compáye Ingeniero, le encargo ese micrófono Y arriba las borrachas 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 Y una vuelta Y una vuelta Y una vuelta Y una vuelta Para abajo Para abajo Más abajo Más abajo ¡Hasta el suelo! ¡Hasta el suelo! ¡Compadre! Y suélteme la que trae Un chingo de rabia ¡Se llama! ¡Hasta tierra caliente! ¡Hasta tierra caliente! ¡Qué chagadas son el band así viejón! Directamente es un pango en ritmo ¡Vámonos! ¡Zamotele, Zamotele! ¡Vámonos! ¡Zamotele, Zamotele! ¡Zamotele, Zamotele! ¡Estamos de fiesta en Zapatlán! ¡Zamotele, Zamotele! ¡Zamotele, Zamotele! ¡Vámonos! 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 ¡Ándale! ¡Qué chulado! ¡Celucitos de la buena! ¡Vamos por una cervecita!